se confirmó la compra de mexicana de aviación que tiene que ver con mexicana de aviación en este vídeo vamos a ver algunos detalles muy importantes sobre la nueva mexicana de aviación por ejemplo los aviones que volará las bases de operaciones que tendrá mexicana de aviación en su resurgimiento la principal y la alterna y por supuesto también podremos conocer las rutas de con las que va a iniciar operaciones y las que paulatinamente se irán agregando según el plan rediseñado de mexicana de aviación en su nueva faceta fecha de inicio de actividades costos y más datos vamos a verlo bueno vamos a informar este día jueves hay una buena noticia que tiene que ver con mexicana de aviación le vamos a dar la palabra a la secretaria de gobernación luisa maría alcalde luján y también nos acompañan los representantes de los trabajadores de mexicana son bienvenidos dirigentes sindicales están con nosotros vamos a escuchar a luisa maría informar que hoy se alcanza un acuerdo histórico para lograr justicia a siete mil cuatrocientos siete trabajadores y trabajadoras de mexicana de aviación pilotos sobrecargos personal de tierra trabajadores de confianza y jubilados lograron un consenso para vender las marcas de mexicana de aviación al gobierno de méxico permitiendo con ello que retome el vuelo la línea aérea que será de todas y todos los mexicanos como antecedentes sabemos que mexicana de aviación era una compañía del estado mexicano la cual operaba con una de las flotas más modernas del mundo y con personal altamente calificado y comprometido el presidente andrés manuel lópez obrador propuso que de llegar a un acuerdo entre los diferentes trabajadores el gobierno de méxico se comprometería a hacer una oferta para la compra de las marcas de mexicana de aviación y los bienes embargados en la búsqueda de dicho consenso la secretaría del trabajo y previsión social me dio con las distintas organizaciones quienes las realizaron asambleas consultas entre la gente entre los trabajadores logrando un acuerdo el indavin realizó un avalúo de los bienes estimando un monto de ochocientos quince millones de pesos cantidad que será repartida entre las y los trabajadores informarles que el día de ayer 9 de agosto se formalizó la compraventa de las marcas de mexicana de aviación está por concluir también la compraventa de tres inmuebles y un simulador de vuelo a partir de el próximo martes 15 de agosto se iniciará el pago a los 7 mil 407 trabajadores hoy se cumplen casi 13 años estamos a unos días de que se cumplan 13 años del cierre de operaciones de nuestra mexicana de aviación en la cual se quedaron muchas familias pilotos y a los cuales les mando un fuerte abrazo y cae con mucho cariño sin trabajo y sin sustento hoy lo que se demuestra es un acto de justicia social el señor presidente nos ha demostrado que la lucha por las causas justas es el camino correcto le hemos aprendido y lo seguiremos haciendo desde aspa de méxico muchas gracias y no sin antes señor presidente el día de ayer se comunicó conmigo uno de los pilotos o de los familiares de los pilotos más antiguos de mexicana de aviación y estas fueron las primeras salas que se hicieron de mexicana de aviación y en un acto simbólico me gustaría que usted fuera el primer piloto nuevo de mexicana de aviación si me lo permite muchas gracias señor presidente gracias claro que sí señor presidente con su permiso señor presidente vamos a informar sobre la aerolínea del estado mexicano muy buenos días con base en la cuarta misión general del ejército y fuerza aérea que establece realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país el veintinueve de julio del dos mil veintidós el señor presidente instruyó a la secretaría de la defensa nacional de crear una una aerolínea una aerolínea para el estado mexicano el propósito que se estableció fue brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos con altos estándares de seguridad de confianza y calidad estableciendo como prioridad impulsar el acceso de la población a diversos recursos sociales y riquezas culturales de méxico al ser una espera empresa del estado mexicano de esta manera la empresa se constituyó formalmente el dieciséis de junio de dos mil veintitrés con la razón social de aerolínea del estado mexicano sociedad anónima de capital variable desde el inicio de sus operaciones esta aerolínea contribuirá a incrementar la conectividad y la cobertura de los servicios aéreos entre los diferentes áreas geográficas del país a través de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros de carga y correo lo que representará un motor de crecimiento y desarrollo como toda aerolínea de primer nivel esta está organizada con una dirección general dos coordinaciones que será la técnica operativa y la otra la logística administrativa habiéndose designado el primero de mayo de dos mil veintitrés como su director aún general de la fuerza aérea mexicana con amplia experiencia en el manejo de y administración de operaciones aéreas estableciendo sus oficinas centrales en la ex hacienda de santa lucía estado de méxico que está dentro de lo que son los límites del aeropuerto internacional felipe ángeles y se y sus bases principales será precisamente el aeropuerto internacional felipe ángeles y el aeropuerto que está en proceso de construcción el aeropuerto internacional felipe carrillo puerto en tulum quintana ron esta empresa está contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo en nuestro país al haber creado ya doscientos nueve empleos directos para su operación en esta primera etapa y llegar hasta un total de setecientos cuarenta y cinco personas al momento que esté iniciando operaciones para su materia materialización se buscó el acompañamiento de una empresa de reconocida trayectoria de prestigio de amplia experiencia a nivel mundial por ello la compañía boy proporcionó este asesoramiento para elaborar el plan de negocios y continúa aún apoyando en la obtención de lo que es el certificado del operador aéreo y a la implementación de los elementos necesarios para el inicio de operaciones en relación con la flota aérea inicialmente se arrendarán diez aviones boeing siete treinta y siete ochocientos de nueva generación con sus respectivas tripulaciones los cuales serán entregados tres durante septiembre el treinta de septiembre será la entrega y los otros siete restantes el treinta de octubre del presente año estas aeronaves tendrán como rasgos distintivos como aquí lo pueden observar en el modelo a escala que aquí tenemos al frente tendrán esos rasgos distintivos que nos caracterizan los colores verde blanco y rojo símbolos de nuestra identidad nacional además se identificarán con el logotipo de la marca comercial de mexicana de aviación tendrán ahí la representación de nuestra bandera nacional también seguida de la marca y al frente del avión cada aeronave arrendada incluirá tres tripulaciones debidamente capacitadas y certificadas todos de nacionalidad mexicana de acuerdo con la normatividad vigente en materia aeronáutica integradas con piloto copiloto y sobrecargos los aviones tienen una capacidad de transportar ciento ochenta pasajeros y como particularidad los asientos serán de una sola clase lo que permitirá brindar un servicio de calidad con un costo accesible en promedio de conformidad a lo que está en el mercado estaremos o estamos calculando de dieciocho a veinte por ciento menos el costo de los vuelos será como ya mencioné un servicio de calidad a un costo accesible de su base principal como ya lo cité se ubicará en el aeropuerto internacional felipe ángeles y su base secundaria en el aeropuerto internacional felipe carrillo puerto en tulum con lo que se garantiza la puntualidad y servicios de calidad permitiendo con ello desarrollar la movilidad entre las diversas entidades federativas así como la creación la activación económica del del país aquí tenemos en la lámina ustedes pueden observar las 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 rutas que saliendo del aifa estar estamos considerando para o los pueblos los lugares los los aeropuertos de llegada que estamos considerando sea cancún monterrey guadalajara tijuana campeche chetumal mérida puerto vallarta y zapas y vacos y guatanejo cozumel los cabos hermosillo ciudad juárez villa hermosa huatulco oaxaca acapulco mazatlán la paz y león 20 destinos iniciales y que estos se irán incrementando aquí tenemos también en la lámina de este destinos que conformidad a los trabajos que se van a realizar de fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria también van a ser incorporados en los destinos aquí tenemos apodaca tulum ciudad de estepec ciudad victoria nuevo laredo ciudad del carmen ciudad obregón loreto palenque nogales puebla tamuín europan matamoros colima y guaymas estos estos aeropuertos necesitan pues tener las condiciones necesarias para poder recibir este tipo de aviones con el que iniciará desde las las operaciones esta aerolínea del estado mexicano la venta de boletos vamos estamos considerando que a partir del mes que entra en septiembre podrán estar ya disponibles se está creando también toda la infraestructura tecnológica para poder accesar a esos boletos finalmente como conclusión de todo este trabajo que se ha desarrollado para la creación de la de la línea del estado mexicano la línea aérea que lleva llevará el nombre de mexicana de aviación pues esta empresa es viable ya que la infraestructura aeroportuaria nacional garantiza su entrada en operación su funcionamiento incrementará la competitividad en el sector de la aviación al contribuir en el crecimiento y desarrollo económico de méxico también constituye una fuente para nuevas oportunidades laborales además de ampliar las opciones de conectividad para el turismo nacional e internacional sus servicios serán de bajo costo al alcance de todos con altos estándares de calidad y de seguridad es todo señor presidente muchas gracias amigos es muy importante mencionar que se concretó la compra de la marca mexicana de aviación en el periodo de gobierno del presidente vicente fox esta línea aérea fue privatizada en 2023 el actual gobierno confirmó la compra de la marca mexicana de aviación y su reactivación como una apuesta del gobierno para contener el aumento en el costo del pasaje aéreo comercial pero también para cubrir los vacíos en transportación aérea que dejaron empresas como interjet y aeromar tras el cese de sus operaciones sin duda la compra de la marca mexicana de aviación marca un antes y después en las políticas de movilidad de nuestro país algunas personas auguran el fracaso del gobierno en esta toma de decisiones principalmente los bloques opositores al gobierno actual pero lo cierto es que se deben romper paradigmas sobre las políticas basadas en la privatización de bienes y servicios de la nación y dar paso a la recuperación del patrimonio mexicano con un enfoque de responsabilidad administrativa en otro vídeo de nuestro canal abordamos algunos datos sobre la quiebra de la empresa parte de su gran historia y las gestiones que realizó el gobierno de méxico para lograr la recuperación de la marca les dejo el enlace en los comentarios amigos y ustedes qué opinan sobre la reactivación de la aerolínea mexicana de aviación les trae recuerdos están listos para volar en los nuevos boeing 737 800 que surcarán el espacio aéreo mexicano con el icónico emblema de mexicana de aviación si les gustó el vídeo los invito a suscribirse al canal no olviden activar la campanita de las notificaciones por favor regálenos un like y dejen sus comentarios visiten el contenido de nuestro canal y recuerden viajar y disfrutar la vida hasta la próxima